Sinto la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, la invito a acercarse para hacer la entrega de la constancia de mayoría y validez de la elección por la que las ciudadanas y los ciudadanos de la entidad eligieron a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para el periodo del 16 de septiembre de 2023 al 15 de septiembre de 2029. Por favor, las dos sillas para la foto. Ciudadana Delfina Gómez Álvarez, en este momento le hago entrega de la constancia que la acredita como gobernadora electa de la entidad. ¡Góbernadora! 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 ¡Góbernadora!